Hola, buenos días, ¿qué tal? Manuel Silak desde Handball AI. Vamos a ver un poquito más cómo es esa integración con XPS, con Silent Sports, y qué es lo que podemos hacer con nuestro modo vídeo de después del partido para poder analizar esos partidos directamente con Handball AI y luego poder enviar los cortes a XPS. De esta forma también es como nosotros desde Handball AI analizamos los partidos. Vamos a hacer una pequeña prueba de tal forma que lo podáis ver cómo es. Vamos a coger modo simple, siempre con el pre-post-game, evidentemente esto siempre estará disponible en español, y vamos a meter estos dos combinaciones. Simple en este caso, recordamos que es sin tiempo de cada jugador y completo lo hacemos cuando tenemos, por ejemplo, o queremos, o con nuestro entrenador, nuestro staff técnico, lo que quiere es ver cuánto juega cada jugador, contando los cambios de ataque y defensa. En este caso, para nuestro vídeo, vamos a hacer un modo simple y con pre-post-game. Nos vamos a abrir la ventana de general de Handball AI, donde pasan todos los eventos. Vamos simplemente a buscar un partido en general, y vamos a buscar, en este caso, el Alemania-España de la Main Round, donde podemos ver un poquito qué es lo que pasa. ¿Vale? Una vez tengamos esto, aquí como nos dice, tenemos que buscar primero, antes de todo, la posición para empezar el partido. Podemos ver, ahí vamos un poquito tarde, y ahora le damos, entonces, Start Game. Esto lo analizaremos mucho más en detalle en los vídeos más de formación, de cursos que tenemos sobre Handball AI, los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, pero en este caso es interesante para ver exactamente qué es lo que hacemos, cómo traqueamos los eventos y qué es lo que hacemos, para luego poder enviar esos eventos a XPS. Vamos a hacer un par de minutos de ese partido. En este caso, siempre marcamos al jugador. Agus casado, lanzamiento, vídeo, y tenemos un gol. En este caso, lo cruza desde aquí y desde aquí. Podríamos meter, evidentemente, la jugada que nosotros quisiéramos. En este caso, pues metemos que es un doble cruce. Y lo guardamos. Vamos a analizar también ahora el ataque de Alemania, simplemente un minuto, un minuto y medio, en la cual aquí, pues es un contragol, jugador, vídeo, es un contragol, pierde la pelota y simplemente la tira afuera. En este caso, no hay ningún jugador implicado. Execute Position es desde donde se realiza esa posición. En este caso, se realiza desde 9 metros a la derecha. Y sin ningún tipo de jugada detrás. Lo podríamos incluso analizar con el replay vídeo, si quisiéramos. Y lo guardamos. Fantástico. Ahora vamos a analizar otro evento. En este caso, Contraataque. Sí, podríamos meter incluso este evento. En el caso de Antonio García, pues en Contraataque recibe una falta de John Gola. Y en este caso, pues pasa aquí. ¿Vale? Ya tenemos aquí, vemos cómo los eventos se van cargando. Estos eventos siempre los podremos repetir o los podemos editar o eliminar. Y ahora el último evento que vamos a traquear va a ser esta falta, pues que le pasa a Antonio García con Fabian Vida. Pues Antonio García otra vez. Falta con Fabian Vida desde aquí. Vale. Fantástico. Vamos a parar el vídeo porque hemos hecho simplemente 4 o 5 ejemplos. Los cuales nosotros podemos seguir después traqueando todo el partido entero. Acabaríamos la primera parte. Buscaríamos el inicio de la segunda parte. Daríamos otra vez al Start. Y luego cuando acabamos el partido le damos a En Game. Fantástico. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, como podéis ver, esta es nuestra cuenta de pruebas. Hemos hecho varias pruebas con Alemania y España. Y en este partido de hoy lo que hacemos es lo enviamos a XPS. Una vez lo enviamos a XPS, nos aparecerá un pop-up que nos dice, perfecto, se ha enviado en XPS. Y el partido ya lo tenemos en XPS. Así es como nosotros traqueamos todos los partidos después de que hayan sucedido. Tanto con unas Oval Stats como con otras ligas que tenemos. En la actualidad, todas traqueadas con Hanbalay y XPS. Ok. Una vez enviado el partido a XPS, vamos a analizar un poquito, no solamente nuestro partido de prueba, sino que vamos a ver un partido que tenemos analizado ya de las ligas Oval. En este caso, siempre es un pequeño training para XPS. Simplemente veríamos los diferentes eventos y aquí tendríamos el partido en sí. Por ejemplo, si quisiéramos ver este gol de Paul Valera, lo clicaríamos, hacíamos clic aquí y luego en el vídeo veríamos el resultado de ese corte. En este caso, pues aquí tenemos el gol de Paul Valera. Y aquí continuarán los diferentes eventos. Entonces, ¿cómo saltamos de un sitio para el otro? ¿Cómo podremos ir de un evento que hemos visto hasta ahora mismo? ¿Cómo era el evento de Logroño contra Hanbalay? ¿Cómo podríamos saltar de XPS a Hanbalay? Imaginémonos que queríamos ver el reporte de este partido. Haríamos clic en el botón de Hanbalay y saltaríamos directamente a la aplicación de Hanbalay donde podríamos ver el partido analizado. Estadísticas del partido. Podríamos descargarnos el partido. Podríamos ver las estadísticas del, en este caso, Logroño. Podríamos ver las estadísticas del Ganoyes. Y luego podríamos ver un poquito más de estadísticas avanzadas. Tanto del equipo como el timeline, los lanzamientos, forma individual. Por ejemplo, veremos con nuestro ejemplo Paul Valera. ¿Qué hace Paul Valera en ese partido? ¿Dónde lanza Paul Valera en ese partido? ¿Cuántos eventos tiene? ¿Y cuándo se producen esos eventos? Una vez hemos visto el reporte y las estadísticas avanzadas de ese partido, lo que podremos hacer también, si nos seguimos a esta pestañita de aquí, es ver el equipo. Imaginémonos que queríamos ver el Facking Ballon Mano Ganoyes. Entonces, lo que haríamos nosotros sería irnos al botón de Hanbalay y de Hanbal Ganoyes y saltaríamos directamente al dashboard del Ganoyes. Como hemos dicho, esto lo tenemos disponible para todos los entrenadores de la Liga Sobal. Por último, veremos el análisis de los jugadores. Después de haber analizado los partidos, después de haber analizado los equipos, en este caso podríamos ver qué jugadores de, por ejemplo, la banca de Mar de León. Le damos a View, en este caso a Ver, y aquí tendríamos todos los jugadores de la de Mar de León. En este caso, vamos a seleccionar a Juan Castro, le daríamos al botón de Hanbalay, que te aparece por defecto, y a partir de aquí lo que sería es, nos saltaría directamente a la aplicación de Hanbalay, con todos los resultados, tanto de tiempo que ha jugado, como la media que está jugando. ¿Qué es lo que hace de Juan Castro durante estos últimos cinco partidos? Por ejemplo, pues Juan Castro desde la izquierda de seis metros, pues lanzaría en estas posiciones. ¿Qué lanza de nuestro sitio? Pues lanzaría a este sitio. Totales, y luego desde el campo donde salta, o desde donde salta, o desde donde tira, por ejemplo, en siete metros, donde hace la localización del lanzamiento. Veríamos los goles fallados, los goles por fases, los eventos individuales, y luego tendríamos una tabla de resumen de los últimos cuatro o cinco partidos, en este caso. Aquí recordamos que podríamos saltar siempre para ver el partido que ha pasado. Y además, podríamos ver y abrir, en este caso, el reporte del PDF, en el cual nos da un informe del jugador exactamente qué es lo que ha hecho. Este reporte, además de ser activo para todos los jugadores, también recordamos que lo tenemos activo para los equipos. Esto es todo, y si tenéis alguna pregunta, como siempre, estamos en team.handball.ai y espero que os guste la aplicación y que la podéis disfrutar y, sobre todo, usar para que podáis preparar los partidos de una forma integrada en vuestro proceso de análisis.